¿Puede aclarar? ¿Nos asegura que para uso agrario no se puede utilizar? ¿Se puede utilizar? ¿Nos lo puede aclarar? No agrario. Es para uso no agrario. Y finalmente recordar que en el Ayuntamiento de Sevilla de Nueva llevamos años sin utilizar glisofato y cuando no hay más remedio que usar herbicidas estos se aplican en zonas concretas expuestas y cumpliendo con lo establecido en los términos recogidos en el Real Decreto 1311-2012 para el uso sostenible de productos fitosanitarios en especial en lo que hace referencia a la elección de los fitofármacos admitidos por el Ministerio de Medio Ambiente para uso no agrario previa señalización e información a la población en los términos que recoge el citado Real Decreto y elaboración y aprobación de planes de trabajo y presencia de la figura de asesor como exige la legislación vigente. Para la eliminación de la vegetación atenticia, pastos y malas hierbas en parques y parcelas municipales se recurre al desbrofado mecánico y nunca al desbrofe químico que como ya se ha dicho se emplea en aplicaciones muy concretas, no extensivas y con una estricta sujeción a lo dispuesto por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y respetando las dosificaciones mínimas propuestas por el fabricante en cada caso Pero entonces, ¿han dicho para apoyar la moción? Ya está en nuestra exposición, nosotros lo que decimos es que nos gustaría, tenemos diferentes opiniones en el seno del grupo, somos diferentes personas, cada uno tenemos nuestro parecer por un lado hay quienes exponen, y usted coincidirá, pues que no se hacen responsables supongo especialmente al concejal de Medio Ambiente no se hace responsable y al concejal de Presidencia Civil que desafortunadamente, debido a los recursos que disponemos no podamos modificar hasta el cambio de contrato que nos quedan dos años de conservación de parques y jardines y zonas verdes podamos cambiar lo que es aumentar el desbrofe manual al cual desde aquí nos comprometemos que en el próximo contrato de parques y jardines se van a aumentar lo que es el desbrofe para erradicar cualquier herbicida pero hasta entonces, obviamente los concejales de Presidencia Civil y Medio Ambiente no se pueden hacer responsables porque el uso que se les da básicamente es de luchar contra posibles focos de incendio en la zona perimetral del pueblo entonces, bueno, por otro lado, otros miembros del tipo de gobierno pues tenemos otra consideración al respecto también es cierto que utilizamos matamoscas, está generalizado y no debe ser nada, nada bueno para todos nosotros y para la atmósfera de los matamoscas, está claro cada uno tenemos nuestro parecer y si no les parece mal procedemos a la votación si me permite mire, a mi cuando instituciones tan importantes hoy en prensa, porque yo ya le he dicho que yo no soy experta en temas de toxicidad la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer o la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria dicen que este producto puede ser cancerígenos en humanos de verdad, que creo que merece y que por lo menos se lo piense porque es que además me está diciendo que la provincia de vida nueva historiza poco o nada ¿qué más les da? apruebenlo apruebenlo además, que ustedes conocen de alguna forma a mí esto me lo han dado a conocer un experto en el tema si ustedes conocen que alguna marca de matamoscas tiene algún producto tóxico peligroso les ruego que lo traigan también a pleno porque me gustaría saberlo como a todos los vecinos para no utilizarlo no estoy diciendo que vayamos a solucionar los malos del mundo y vamos a crear la paz mundial pero en este caso estamos hablando de Sevilla Nueva y de poco uso que se supone que atraen referentes sobre ello gracias y doña Pilar, si yo tuviese la certeza que las antenas de telefonía móvil o las antenas de transmisión eléctrica generan cualquier tipo de cuestión insalubre a lo que decimos en el municipio pues también procederíamos pero obviamente no somos científicos me toca a esto en definitiva también es cierto que no sé, donde habíamos hecho albicida vuelve a salir al año que viene las hierbas que por otro lado se le llaman malas que no son tan malas yo por eso que aquí ya le digo que ahora tenemos nuestra opción las hierbas son hierbas ni malas ni buenas son hierbas es pues pradera procedemos a la votación ¿grupo socialista? sí ¿el grupo izquierdo unida? sí ¿el grupo ciudadanos? sí ¿el grupo popular? bueno, yo en mi caso particular pues hay tres votos contrarios del grupo popular al don Antonio Estarás don Miguel Martín Carmen Chocca Don Miguel Dolores Ortega ¿dónde se abstienen? no se lo vio sí, digo que sí pues se lo explicamos muy rápido de seis concejales que integramos el partido popular de seis concejales que somos tres votas que no dos votas se abstienen y un servidor vota que sí en total pues muy sencillo uno tres siete ocho gracias muchas gracias a todos pasamos a debatir y en su caso aprobar el punto número nueve moción presentada por el grupo socialista sobre el preacuerdo suscrito por los jefes de Estado y el gobierno de la Unión Europea con España con Turquía disculpen gracias gracias el pasado martes 8 de marzo las y los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo para poner en marcha un programa para deportar a Turquía a todos los emigrantes incluidas dos personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad que lleven a la Unión Europea a través de este país a cambio de que los Estados de la Unión reubiquen a un número equivalente de personas refugiadas a asilias asentadas ya en Rusia y de otras medidas económicas y políticas a favor del Estado turco los y las socialistas españolas consideramos que de confirmarse dicho pacto la Unión Europea no estaría respetando los convenios internacionales sobre derecho internacional de asilios y que estaríamos asistiendo además al proceso de deconstrucción de la Unión Europea los y las socialistas españoles no reconocemos esta Europa y creemos que no se puede hacer un acuerdo de intereses con Turquía utilizando los derechos de las personas refugiadas inmigrantes como moneda de cambio porque lo consideramos admisible desde el PSOE consideramos que las y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea ante la crisis más grave que vive desde la Segunda Guerra Mundial han firmado un preacuerdo inmoral y de dudosa legalidad que de confirmarse los términos a los que hemos tenido acceso a través de las informaciones recogidas en los medios de comunicación contraviene claramente el derecho de asilo y múltiples convenios internacionales sobre derechos humanos de algunos hemos hablado antes el PSOE muestra su adhesión a las peticiones de organizaciones no gubernamentales alto comisionado de la ONU para las personas refugiadas y activistas no derechos humanos en la denuncia rechazo y exigencia de retirada del preacuerdo de la Unión Europea y Turquía para devoluciones masivas así como la exigencia de abordar con urgencia la crisis de las personas refugiadas defendiendo los derechos humanos creando pasillos humanitarios y acogiéndoles con respeto y solidaridad y posibilitándoles el asilo entre los miembros de la Unión Europea es por todo lo anterior que el Ayuntamiento de Grupo Socialista de Sevilla-La Nueva presenta la moción para su debate el pleno de Ayuntamiento de Sevilla-La Nueva muestra su rechazo al acuerdo alcanzado entre el GLAS y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía que contempla la devolución a Turquía de todos los migrantes incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad que lleguen a la Unión Europea dos el pleno de Sevilla-La Nueva exige a la Unión Europea y a los Estados miembros dar una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las personas refugiadas respetuosa con el derecho internacional de asilo y de los derechos humanos en este sentido insta al Gobierno de la Unión Europea y a los Estados miembros la retirada de cualquier acuerdo pacto convenio o propuesta de acción que no respete el derecho internacional de asilo y convenios internacionales sobre derechos humanos firmados por la Unión Europea y tercero el pleno de Ayuntamiento de Sevilla-La Nueva se suma al manifiesto pasaje seguro suscrito por multitud de organizaciones sociales sindicatos y partidos políticos de toda Europa y en este sentido insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que ordenen la creación de pasillos humanitarios y que posibiliten desde el respeto y asilo a estas personas entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea gracias Grupo Izquierda Unida Tendríamos tanto que decir pero tampoco que añadir totalmente de acuerdo el acuerdo es una vergüenza y vamos a apoyar esta moción Grupo Ciudadanos Como la introducción dice que a Unida ha sido muy cortita no sé si me he despistado no he oído decir que esta moción como es externa no la van a apoyar como ha pasado con los de Venezuela ¿Puedo replicar? Sí, pero bueno que falta que no ¿Puedo replicar?